Hola, muy buenos días. Vamos a por la segunda parte de este análisis del plan del alma. En la primera parte veíamos el asunto de programación de la vida a futuro. Y creo que quedó claro que por mi experiencia como terapeuta de regresiones, no hay más programación que la que haces aquí. Y la que se hace allá arriba, pues tampoco es muy beneficiosa por lo que yo he observado. En cuanto a los dos siguientes puntos, uno, el análisis de la vida pasada desde un plano superior, y de dónde viene toda esta información. Mediums que han contactado con entidades determinadas. Bien. El asunto de que llegas, examinas tu vida y te das cuenta de las oportunidades, opciones, etcétera, etcétera que te utilices. Vamos a ver, para mí eso es un cuento chino. Nada más. Muy simple. Voy a intentar hacerlo breve. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquello de ¡Ay, y si yo lo hubiese sabido! Claro, si lo hubiese sabido no habrías hecho aquello que hiciste. Pero no lo sabías. ¿Y qué pasaría si ahora volvieses a la misma situación, pero también sin saberlo? O sea, con la misma información. Pues que volverías a hacer lo mismo. No pienso en los resultados en cuanto que sean buenos o malos desde el punto de vista humano. Solamente pienso en los resultados desde el punto de vista de que cumplan con lo que nosotros queríamos hacer. Sería muy largo ir al detalle, pero nos quedemos solamente con un principio. Y el principio es el siguiente. Todo ser humano hace siempre lo mejor que puede. Y lo hace lo mejor que puede con la información y la formación que tiene. Y digo esto porque realmente me gustaría decir con la desinformación y con la deformación que tiene. Nadie elige entre dos opciones la peor. Elige la que cree que es mejor. La que realmente está convencido. Y eso es así. Y es muy importante esto porque cuando tú llegas a comprender esto, que por ejemplo en terapia de reacciones se ve cuando has pasado por 10, 12 vidas y de golpe te das cuenta de cómo todo está encadenado, de cómo todo está ligado, de que no hay nada que quede ahí suelto. Es que la libertad realmente está más allá de todo esto. Que mientras estés aquí es tontería. Estás sujeto a condicionamientos y a tus propios condicionamientos y los ajenos. A la interpretación de las situaciones. No eres libre. Para poder decidir algo tendrías que ser libre y no lo eres. No lo eres porque tu mente para empezar no es libre. Y es muy importante porque cuando empiezas a comprender esto te puedes empezar a perdonar. Y cuando empiezas a perdonarte puedes empezar a perdonar de corazón a otros. Esto es una visión realmente alta, espiritual, desde arriba. Pero lo estoy haciendo desde aquí abajo. No me digan que vas allá arriba y de golpe te empiezas a castigar a ti mismo por aquello que crees que pudiste hacer y no hacer. Mira, no me cuadro. En fin, que cada uno reflexione sobre ello. Yo no me voy a entretener porque creo que es suficiente. Y hay más cosas que decir. El tema de los medium y los seres espirituales con los que contacto. Para evitar errores. Hay seres de luz, espirituales, etcétera, etcétera, muy beneficiosos. No todo es malo, no. Hay, pues hay. Hay personas que en su vida los tienen. Y te dicen de pronto, no, es que desde que contacté, pues es que mi vida realmente es mucho mejor. En todos los sentidos. Estoy mucho más feliz. Pero es que cuando tengo problemas parece que se los solucionan, me vienen ideas. Bueno, la persona está fluyendo. Pero cuando la persona te dice que, bueno, que se siente mucho mejor que antes, pero investigas y te das cuenta que la persona lo único que ha cambiado es su perspectiva, que ahora digamos que es positiva, pero que se le hunde el mundo por todas partes y únicamente hay que respetar la fortaleza que tiene para soportarlo, pues te das cuenta de que quizás es esa entidad con la que dice que está en contacto, que le da consuelo, pues simplemente se está aprovechando de él y está tomando su energía y únicamente le da un residuo de complacencia para seguirle alimentando. Dicho esto, pasemos a los medios, pero no quería dejarlo sin comentar por un comentario que me hicieron precisamente en el blog. Cuando un medio en contacta con una entidad de estas, no me puedo decir nunca a ciencia cierta si es buena o si es mala. Y voy a decir por qué. Hace unos meses en televisión, en un programa muy conocido, salió una médium diciendo que ella cuando veía luz sabía que había algo bueno siempre. Bien, yo discrepo por mi experiencia, pero como no soy un médium, ¿quién sabe? A lo mejor yo estoy equivocado. Hay que respetar. Pero más recientemente salió otra persona diciendo que ciertas entidades negativas pueden revestirse de toda la luz que quieran y sea necesaria y además pueden adoptar la figura de personalidades, entidades que nosotros respetamos. Léase santos o léase avatares o léase cualquier cosa que quieran leer ustedes. Eso sí. Nos pueden engañar perfectamente. Porque yo digo siempre que cuando tratamos con una entidad de estas, no sabemos con quién estamos tratando. Imaginemos que si es una estrellada normal, estás viendo la cara de una persona y te puede engañar perfectamente. Entonces imaginemos ahora una persona con la que estás tratando una entidad que está detrás de una cortina. Solamente ves el perfil. No ves más. Y encima, y además, esa entidad o lo que sea, tiene un coeficiente intelectual quizás de 300 y capacidades paranormales. Te va a recitar libros sagrados, te va a contar cosas sobre tu vida, te va a lo que sea. Está en una situación de superioridad tan grande que nunca vas a poder ganar esa partida. Únicamente lo vas a saber en el ejemplo anterior de cómo va a afectar tu vida en hechos tangibles, no en palabras. Y aquí estamos hablando de palabras. Estamos hablando de pura ideología. No es que esto sea así porque sí. Y yo, con mi experiencia y un poco de lógica también, digo que esos dos principios no son así. Y aquí podría haber terminado, y podría terminar simplemente con el plan del alma, pero creo que es necesario explicar algo más. ¿A qué puede obedecer este tipo de ideologías y pensamientos? Es pura manipulación. Si coges e imaginemos, tienes soldados y los quieres mandar a una guerra, a sufrir, a morir y a matar a otros, etcétera, etcétera, no te es suficiente con darle pertrechos, con darle un entrenamiento, con darle un arma, que sería la parte física, sino que también tienes que dar una parte psicológica, espiritual, que es el pensamiento que les empuja a la guerra, que es el pensamiento que les empuja a luchar, que es el pensamiento que les empuja a matar a aquellas personas que al fin y al cabo quieren lo mismo de la vida que ellos. Exactamente igual, no quieren algo diferente. ¿Y qué se les cuenta? Pues que luchan por la paz, por la libertad, que ellos son guerreros por todo eso, que van a defender una serie de cosas. No les vas a decir que es que van a luchar por los recursos energéticos de ese país y apropiarte de ellos. No van a contarle que es que de paso van a aprovechar y van a sacar, por ejemplo, un museo como el de Wagner. No te van a contar todas estas historias, te van a decir que tú vas por muy buenas razones, no por un interés puro y duro, por alimentar a estas personas que son las que te mandan a la guerra. ¿De acuerdo? Y aquí pasa lo mismo. Aquí sucede exactamente igual. Nos cuentan y nos hablan filósofos, pensadores, matemáticos, físicos, científicos, de todo orden, que esto, en lo que vivimos, aunque nos resulte inconcebible, y a mí me resulte inconcebible, es un holograma, no es real. Dejo ahí un enlace de José Luis Camacho que habla de ello, de mundo desconocido. Eso es genial, escucharlo. Dan las argumentaciones mejores que se pueden dar y lo explica muy bien. ¿Y qué te dicen que es este mundo? Y lo decía, por ejemplo, Castaneda, que el águila, la energía que estaba y se alimentaba de nuestras experiencias, emociones, de nuestras vivencias. Pues un lugar donde no somos la cúspide de la pirámide alimenticia, sino somos parte de la pirámide alimenticia. Y hay quien, en un nivel sutil, se alimenta de las energías que nosotros producimos, especialmente de las del dolor y sufrimiento. Por eso tanta insistencia en beatificar, en santificar el sufrimiento, el sacrificio, el dolor y todo lo que viene de atrás. Y entonces, para los que se hayan dado cuenta, ¿a qué obedece esos lugares tan maravillosos que hay arriba? ¿Tan bien estructurados? Pues son la antesala de la realidad. Son otra falsedad. Igual que en una mapada decía, supuestamente Buda, que es quien se supone que lo escribió, en el verso 153-154, le decía al constructor que no volverás a construir esta casa. Yo, si hubiese sido ese constructor que ha construido esta casa, tan bien construida, pues hubiese creado también el ático, la parte que lo rodea, la parte que está ahí arriba. Y para todas aquellas personas que están apegadas a tantas cosas, es un lugar maravilloso. ¿Por qué? Porque es un lugar de paz, de serenidad, muy bien montado. Pero bueno, pensamos que hay muchas drogas que dan muchísima satisfacción, placer directo, y eso no significa que sean buenas. O sea, el que algo sea satisfactorio no significa que sea bueno. Simplemente que es satisfactorio. Entonces yo creo que eso también forma parte de esa construcción que el constructor hizo. Porque digo, ahí hay demasiada insistencia, y machaqueo siempre con el tema del dolor y estas historias. Entonces, todavía, como decía en el primer vídeo, no he encontrado ninguna regresión con alguien que haya ido a su maestro. De hecho, mira, vas a volver para tener una vida buena, disfrutar, y expandir la alegría y la felicidad a tu alrededor. No. Vas a ir para esto. Vale. No insisto más. Esto es para mí lo que significa ese mundo superior. Un lugar de reciclado donde, para aquellos que han tenido la oportunidad o que han tenido otras ambiciones interiores más grandes, pues también darles un lugar donde tenerlos controlados. Porque si el constructor solamente hubiese hecho esto y de pronto los que han tenido esa oportunidad y esa inquietud salieran de aquí, pues encontrarían quizás con el espacio infinito y la libertad y volver a casa. Y de esta forma, pues, también son enganchados. En fin, dejé sobre esto también una interpretación de Simon Parks en el vídeo anterior. Si es caso, lo dejo también aquí. Minuto 9 y 30. Que, como digo, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero es interesante la reflexión que hace. Y a veces hay que ir cogiendo las cosas poquito a poquito y coger lo que realmente puede ser verdad entre tanta mentira que nos cuenta. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Si tenéis alguna pregunta, lo que sea, pues encantado de responderla en la medida de mis posibilidades. Un saludo a todos. Gracias.